La verdad, creo que hay que ser justos y ya es un momento de que ella piense más en ella y que su dinero pues ella lo gaste en ella porque creo que se lo merece. Ahora, y obviamente Romina Marcos, la hija de Niurka, pues hará la defensa de su mamá. Muy bien. Pone una historia en donde pues, ahí sí para que vean, no la voy a defender tanto porque está muy carbón como la gente quiere ver peleas y chismes. Me da tristeza que existan programas que lo único que hacen es querer generar odio incluso entre familiares. Les arde ver a la gente feliz, qué asco que exista gente así que tenga que fijarse en la vida de los demás e inventar cosas para ser vistos y escuchados. Pero más tristeza me da la gente que le cree y que sigue su contenido. A ver, pues tampoco nuestros compañeros que revelaron este tema, pues están haciendo nada. Es su trabajo revelar la cosa de famos. Pero el odio es de su mamá. Exactamente. Y aparte, mi querida Romina, tu mamá le encanta. Se pone de pechito para que hablen de ella. O sea, hace escándalos, así le ha funcionado, así ha vivido. Y yo creo que no debe de ser tan duda con los medios de comunicación que al final ya estamos haciendo nuestro trabajo y que Niurka siempre nos ha dado de qué hablar. Esa es una realidad. Yo creo que depende de cómo se digan las cosas. Porque si escuchas que están criticando a tu mamá, pues claro que te vas a meter como Leona también a defenderla. Estoy de acuerdo. Porque además sabes que te ha ayudado, que tu mamá ha estado ahí siempre, que te ama, que te apoya. Entonces dices, oye, y hablar mal de ella, pues me la defiendo. Pero si es que ella no diga Romina, ay, mi mamá está bien loca, ay, sí, mi mamá, sí, acá. O sea, es como una contradicción ahí con Romina. Creo que debe ser más fría y entender que este es el negocio de su mamá. Que hablemos de ella, que digamos cosas. A veces no es favorable, pero pues es que así es este medio artístico. Esa es una realidad. Y como dicen, ¿y mientras hablen? Claro. Ahí está vigente. Bueno, hay gente que así piensa, ¿no? Así piensa, sí. Que dicen, no importa que hablen bien o hablen mal mientras hablen. Totalmente. Yo, por ejemplo, no soy de esa idea. Yo pienso que si no tienes nada bueno que decir, mejor no hables. Pero bueno, esa soy yo. Exacto. Pero bueno. Oiga, y en otros temas, pues.